Este robo ocurrió en el barrio Villa Colombia, sobre la carrera 12 con calle 49, en una barbería y centro de estética. Dos hombres llegaron hasta este establecimiento con un arma de fuego intimidando a los clientes y a sus trabajadores. En el video que se hizo viral en redes sociales, se ve como dos hombres, uno de ellos con camiseta roja, se llevan cascos de moto, celulares de los clientes y un maletín. Luego huyen del lugar. Noticinco intentó hablar con la policía sobre este caso, pero aún no se tiene una declaración al respecto. Gracias por ver el video.